Diosa, hermosa, tus besos que me matan Ay, si me pego, ay, si me pego Delicia, delicia, besos que me matan Ay, si me pego, nos prendemos en fuego Ey, ey, fuego Sábado lo bailaba Ella le gusta lanzar Una diosa tan linda Que mi vaina loca la pude conquistar Ey, ella lo mueve Ella le gusta Y se lo goza Se lo disfruta Ella me lo mata Cuando lo baila Un trago de champaña Un beso robado Diosa, hermosa, tus besos que me matan Ay, si me pego, ay, si me pego Delicia, delicia, besos que me matan Ay, si me pego, nos prendemos en fuego Ey, si me pego, versos que me matan Ella lo mueve, ella le gusta y se lo goza Se lo disfruta, ella me mata Cuando lo baila, trago champaña Un beso robado, odiosa, hermosa Tus besos que me matan, ay si me pego Ay si me pego, delicia, delicia Tus besos que me matan, ay si me pego Los pelemos en fuego Oye mo, tú sabes que nosotros somos mundiales Un ritmo bacano Ay fuego Con vos Del gatito Música 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 Música